hoy descargaremos el linewirepro full un link les dejo el link de la descripción y se descargan un archivo raro llamado linewirepro.rara clic derecho y se extrae un instalador clic derecho y se extrae un instalador clic derecho y clic derecho y clic derecho aquí está linewire es el 5.4 le dan doble clic ok siguiente instalar yo no lo instalo porque yo ya lo tengo y el m se lo tiene instrucciones de comentar el reloj bueno, eso es todo, suscriban a mi canal, comenten